Gracias Trini, ya está en puerta el mes del testamento, es septiembre, donde usted puede obtener descuento. Hay que evitarse problemas, hay que dejar todo en claro y para darnos la asesoría está con nosotros el abogado Manuel Solórzano. ¿Cómo está? Buen día. Mayra, buenos días y buenos días al auditorio. Hay que irnos preparando, quedan algunos días ya de este, unas semanas de este mes de agosto. ¿Hay que ir preparando algunos papeles para hacer un testamento? Yo diría que lo principal es hacerse la idea. No sé por qué la gente piensa que hacer un testamento es porque me voy a morir o no sé, dice si no me estoy muriendo ya quieres que me muera y creo que hay que cambiar ese enfoque. Y otra cuestión Mayra, bueno, empezaría por definir el testamento para que el auditorio lo sepa. Es un acto formal, unilateral, revocable. ¿Qué significa esto? Formal, porque por regla general hay que hacerlo ante notario público. El notario público de su preferencia. Unilateral, porque solo yo decido cómo voy a disponer de mis bienes. Irrevocable, porque yo lo puedo cambiar. Hoy puedo decidir dejárselo a mi hijo A, porque es el que cuida de mí, el que me atiende, los demás son unos ingratos. Y al día de mañana pueden cambiar las cosas. A lo mejor hasta mi ahijado en vez de mis hijos. No sé, puede haber muchas circunstancias. Entonces, que la gente sepa que el testamento que haga hoy lo puede revocar mañana. Y dos, que no por eso significa que le está dejando sus bienes. Las personas pueden hacer testamentos sobre sus bienes y pueden venderlos sin ningún problema. O sea, los testamentos no significa heredar en vida. El testamento surta efectos hasta después de la muerte. Se tiene que hacer ante un notario. Ante un notario. Hay diferentes tipos de testamento. Está el público abierto, público cerrado, testamento hológrafo, testamento marítimo, testamento militar. Pero a mí me gustaría por tiempo que hoy nos entráramos en el testamento público abierto, que es el común, es el que está contemplado en el mes del testamento ante los notarios. Y pues para explicarle al auditorio qué figuras tienen, qué tiene que ir pensando, quiénes intervienen y para qué. A ver, vamos por pasos. Ya la decisión ya se tomó. ¿Se va a hacer un testamento? ¿Hay que buscar papeles, escrituras de propiedades para llevarlas al notario? No necesariamente. Aquí hay que distinguir que hay dos figuras, primeramente. Heredero y legatario. Si yo voy a designar a alguien como heredero universal, pues eso significa que todos mis bienes, derechos y obligaciones los va a heredar esa persona. Y no necesito especificarlos en el testamento. Pero pensemos en la gente del auditorio que tenga dos casas. Y una casa se la quiera dejar a su hija y otra casa a su hijo. Entonces, ahí sí es importante llevarse las escrituras para dejar bien claro. A esta casa se la lego, es la otra figura, el legatario, a mi hija y esta otra casa a mi hijo. Y es un legado. ¿Qué es un legado? El legado siempre es específico y por regla general solo se legan bienes. El legatario no tiene por qué responder de las obligaciones, cosa que sí sucede con el heredero. Cuando están casados por bienes mancomunados, ¿tendrá que plasmarse en el testamento el nombre de las dos personas para dejar los bienes, no sé, a sus hijos, a otras personas? Muy buena pregunta, pero no. Y lo voy a decir por qué. Porque es acto unilateral. Es decir, la esposa va a disponer de su 50% y el esposo va a disponer de su 50%. Es decir, dos testamentos. No puede haber un testamento colectivo, o sea, de dos personas. Es unilateral. Se dan casos de que una madre se la deja a X hijos y un padre a otros hijos. ¿Por qué? Porque tienen cierta preferencia y es perfectamente válido. Entonces, en ese caso, sí tiene que haber un testamento. Muchos matrimonios se ponen de acuerdo. Oye, hay que, por ejemplo, ¿yo qué sugeriría en esos casos? No a los hijos, asegura a la esposa y esposo. Y se puede fijar lo que se conoce como heredero sustituto. Es decir, yo puedo decirle, a ver, esposa, te voy a dejar en heredero universal a ti de todos mis bienes. Pero si tú faltas, entonces dejo como herederos sustitutos a mis hijos, fulano y sultano. Entonces, qué importante es que la gente ya vaya pensando quién deja en primer lugar, quién en segundo. Y se pueden plasmar diferentes acuerdos que se tengan. Esta casa a mi hijo, este terreno a mi hija o, en el momento que se fallezca, que todo se venda y que se reparta entre todos los hijos o entre dos hijos. Efectivamente. Inclusive, si son 10 hijos y solamente les dejo a dos, es perfectamente válido. Solo existe una figura que se le llama testamentos inoficiosos. ¿Qué significa? Yo le dejo todo a mi hijo mayor de edad y tengo hijos menores de edad que no los contemplo. El testamento sí es válido, pero mi hijo mayor de edad heredero va a tener que responder de las cargas alimentarias para mis hijos menores de edad. Y es lo que conocemos como inoficioso. Bien. Una vez que se llega con el notario, es sencillo, es difícil que me van a preguntar. Lo platicamos después de la pausa, abogado. Con mucho gusto. Tiene dudas, comuníquese, 3030-5307. Regresamos. Platicando esta mañana con el abogado Manuel Solorzano sobre la importancia de elaborar un testamento. Hay que tomar esa decisión y sobre todo en septiembre. ¿Qué hay, descuentos, abogado? Sí, para gente de escasos recursos y cuando no hay propiedades, a lo mejor una, el gobierno federal tiene años implementando el mes del testamento y ahí los notarios tienen obligación de cobrar lo mínimo, más bajo arancel. Creo que deben de andar entre 1.700 y 2.000 pesos, cuando habitualmente está en 4, 5 o hasta 10.000 pesos. Mire, por 2.000 pesos se puede evitar muchos problemas que estén ahí involucrados los familiares. Sí, efectivamente. Es fácil, una vez que llego ante el notario, elaborarlo, ellos me van a ayudar, yo tengo que llevar algo ya redactado. No, ellos les dan formatos que ya tienen preestablecidos, pero ojo, el notario lo va a orientar que lo que estamos platicando ahorita. Pero decidir quién se queda con sus bienes, quién es salvacea, quién legatario, quién tutor, es decisión exclusiva del dueño de los bienes. Porque es un testamento, es la manera en que voy a disponer de mis bienes para después de mi muerte, que yo lo decida, no la ley. Ya vimos en el programa anterior que cuando no dejo testamento, la ley suple la voluntad del testador. Como aquí sí dejo testamento, el testador lo decide. Ahora, ya mencioné dos figuras, herederos que son universales, responden, van a heredar todos los bienes, derechos y también las obligaciones. Porque hay muchas que no se extinguen con la muerte. Pero, por ejemplo, los legatarios solamente heredan los bienes, o sea, hay un bien en específico. El legado es cosas específicas, una casa, un carro, el perro, las joyas, en fin. ¿Hay algo que no se pueda dejar? ¿Hay alguna limitante de plasmar en el testamento? No, todo lo que es transmisible por virtud de la muerte, se puede dejar. Por ejemplo, alguna concesión exclusiva, pues ahí no. O, por ejemplo, un cirujano plástico que es muy hábil con las manos y tiene contratos millonarios, pues sí, al fallecer él, se extinguen los contratos. Porque yo quiero que me opere el cirujano, no sus hijos. Pero casas, joyas, en fin, todo eso sí se hereda. Un artículo que tenga mucho valor sentimental para esa persona, pues se lo deja determinado. Y hay condicionantes también que se pueden dejar claros ahí. ¿Va a ser tuya esta casa, pero hasta que cumpla determinada edad o hasta que te cases? Sí, o puede decir, no vas a poder vender la casa hasta que termines la licenciatura. Sí, se le llaman cargas, condiciones. Lo que tienen que ser, es válida cualquier carga o condición, siempre y cuando sea natural y posible ilícita. Por ejemplo, o sea, legal, no se vale que le diga, te dejo mi casa, pero con la condición de que sigas con mi negocio de narcotráfico. Pues eso sí no. O con la condición de que mates a tu hermano, pues eso no sería válido. O con la condición de que dures 10 minutos debajo de la alberca sin tanque de oxígeno, pues ahí ya se tendría por no puesta la cláusula, más sí la institución de heredero. Pero yo quisiera todavía decirle al auditorio que hay otras dos figuras muy importantes, que es el albacea. El albacea es el representante de la sucesión. Por ejemplo, gente que tiene dos, tres casas y las dan arrendamiento, fallece el dueño. El albacea es el responsable de seguir cobrando la renta. Tengo acciones y soy el administrador de una empresa, pues el albacea tiene que tomar posesión en lo que los herederos se ponen de acuerdo. Y el albacea de qué se encarga. Primero, representar a la asociación, es decir, a la persona fallecida, cualquier juicio, cualquier negocio, cualquier circunstancia. Pero en segundo lugar, es el que se va a encargar de hacer un inventario y avalúo. Ah, mi padre dejó toda esta bola de bienes y los bienes valen tanto. Entonces, él es el encargado. Y tercero y muy importante, es el que se va a encargar de repartir. Ah, mi padre te dejó el perro, aquí está el perro. Pero también, por ejemplo, ¿quién va a alimentar al perro en el inter? Ah, pues el albacea es el responsable, cobra las rentas. Entonces, también yo les recomiendo al auditorio que piensen en dos personas, el albacea definitivo y el albacea sustituto, por si el albacea que yo designo fallece o no quiere o no puede. Y luego, otro, ¿qué pasa si tengo hijos menores de edad y quiero protegerlos que sí reciben su herencia? Entonces, existen dos figuras que es tutor y curador. Y es cuando voy a entrar también en un tutor interino o tutriz. Y es bien importante, porque, ¿qué pasa si hay un hijo que quiera agandallar la herencia? Pero yo sé que mi otro hijo, que es mayor que los menores o que mis nietos que quiero heredar, ellos sí van a entrar en esa situación. Hay que avisar en el momento que uno hace un testamento. No, no es necesario. Es un acto, no voy a decir secreto, porque tampoco lo es secreto, pero sí es privado. Lo puedo compartir con quien yo quiera y, en teoría, mis hijos, mi esposa, no tienen por qué saber a quién heredé. Porque se dan muchos casos de que se enteran los hijos de que el papá, la mamá ya hizo testamento, a ver cómo dividiste los bienes. No hay manera de que sepan cómo quedó redactado ese testamento. Sí, habría manera, pero no es la regla. La regla es que no se enteran hasta que fallece la persona. Pero también reitero que se den cuenta que tiene, o sea, los padres, la persona que está heredando puede decir, a mí me sudaron, a mí me costaron, yo decido cómo dejo los bienes. Tenemos dudas del auditorio. Nos pregunta Cristina Morales. Yo estuve muy enferma hace un año y le dejé mis bienes a nombre de una amiga. Ahora ya estoy bien. ¿Puedo modificar el testamento? Sí, que es lo que dijimos, es revocable, puede cambiar de herederos. ¿Hay un costo por la modificación? ¿Hay que hacer un nuevo testamento? Esa es la respuesta. Se hace un nuevo testamento en donde se revoca la anterior y se hace uno nuevo. Y le costaría lo que vale un testamento. Mi papá hace testamento a favor de sus hijos, hijas, y hoy fuera de matrimonio, ¿cuánto debe dar? ¿50 y 50? No, su papá solamente puede disponer de los bienes que le corresponden. Y él puede decidir si deja a los hijos fuera de matrimonio, a los hijos dentro de matrimonio, o a ninguno. O sea, se puede dar el caso que se herede un sobrino, a un nieto puede heredar a la esposa, aunque sí todavía vive. Entonces, es decisión de él. No más insisto, si hay hijos menores de edad, entonces el testamento va a ser inoficioso. Hay que hacerle como cuando uno saca un acta de nacimiento, registra un bebé, que hay que fijarnos bien cómo quedó el nombre. Igual en el testamento nos dan, antes de decir ya está terminado, checar todas las... Y que se lea para que la persona diga sí a su voluntad. Y aclaro algo, es un acto personalísimo. No puede estar mi esposa, mis hijos cuando lo hago. Yo entro solo con el notario. Y para las personas que ya están en una edad muy avanzada y que se les complica, tal vez el hablar, tal vez... Pero podría saberlo escribir. Otra persona dice, él me dijo que quiere dejar esto, ¿se puede? Hay que... Bueno, aquí aclaro, pero no asesorar. Si por ejemplo es sordo o mudo, a lo mejor sí se puede tener un intérprete de lenguaje de señas. Si es una persona ciega, un intérprete de braille. No sé, bueno, la ciega puede escuchar y puede hablar. Si es extranjera, pues puede tener un intérprete en el idioma. Pero la finalidad del testamento es ver que se haga la última... que sea la voluntad del testador, no la de mi hijo o la de mi hija. Porque luego pasan problemas, como en el caso de Dolores Trujillo. Mi esposo falleció hace seis meses y no dejó testamento. ¿Qué puedo hacer? ¿Se va a denunciar el juicio? Bueno, aquí es muy buena la pregunta. ¿Qué tal si sí dejó y no se enteró? De cualquier forma, haya dejado o no haya dejado, lo que tiene que hacer es denunciar el juicio sucesorio. Intestamentario y el juez de oficio va a ordenar girar oficios a instrumentos públicos, registro público de la propiedad y procuraduría social para que hagan una búsqueda y ver que efectivamente esa persona no dejó testamento. Si no dejó testamento, va a seguir el juicio sucesorio intestamentario. Si sí dejó testamento, se sobresee el juicio sucesorio intestamentario y se inicia el testamentario. Hay quienes pudieran decir, es que sí dejó un testamento, pero no se encuentra, o sea, siempre se encuentra, no hay fallas. Por eso se piden dos dependencias, procuraduría social e instrumentos públicos. Y ojo, instrumentos públicos le pide a la base de datos nacional. Entonces, se hace una búsqueda a nivel nacional, si hay testamento o no hay testamento. A raíz de esta estrategia que se tiene durante el mes de septiembre, el llamado que se hace a los ciudadanos, lo que se les apoya con este descuento, ¿sí cree que han incrementado? Sí han incrementado porque los notarios manifiestan que están saturados en ese mes y muchas veces las citas de septiembre las reprograman en octubre para atender a todas las personas. Pero aún así sigue siendo muy bajo el nivel de personas que sí dejan testamento, en proporción a la población. Pero sí se ha incrementado considerablemente. No hay que tener asesoría de un abogado. No, bueno, salvo esto es por las instituciones. Pero recalco, yo lo estoy asesorando, qué puede heredar, qué personas intervienen, recapitulemos, herederos, legatarios, albacea y tutor, son las cuatro figuras principales. Pero qué dejo y a quién se lo dejo es decisión exclusiva del que va a testar. Y ojo, para las personas mayores que ya estén mal de sus facultades mentales, no deben testar, no pueden. O sea, una persona que, por ejemplo, tuvo un accidente y entra en estado de coma, no va a poder testar. Por eso es importante... ¿Y qué se hace con esos bienes que están haciendo? Va a ser sucesión legítima. Hacer el procedimiento de estado de interdicción sería un buen tema para hablarlo en otra ocasión. Pero en esos casos no va a poder entrar a... Vaya, no va a poder hacer testamento. Por eso exhorto al auditorio que ahorita que están sanos, que están bien, hagan su testamento, porque nadie tenemos la vida comprada. A partir de los 18 años de edad, cuando ya se es mayor de edad. Efectivamente. A partir de esa edad puedo yo ya hacer testamento y puedo hacerlo hasta los 90, 100 años, siempre y cuando esté bien de mis facultades, para sí expresar mi voluntad. Y modificarlo, porque esa creo que es una de las constantes de... Es que todavía no decido a quién voy a dejar la herencia de la casa, los terrenos, más adelante, ya que tenga un mejor panorama, ya que mis hijos crezcan. ¿Lo puede cambiar cuantas veces? Sí, es mejor que lo haga ahorita y cuando cambien sus circunstancias que cambie el testamento. Si no cambian las circunstancias, pues no tiene por qué cambiar el testamento. Haga un ejercicio en su casa, haga una lista de... Es que a veces dicen, es que tengo muy poquito o no tengo nada. Siempre hay algo por lo que los familiares, amigos, conocidos quisieran también tener. Sí, y sobre todo, bueno, por regla general los juicios sucesorios se tramitan cuando hay bienes inmuebles. Cuando hay bienes inmuebles no me ha tocado. Lo que sí me ha tocado, por ejemplo, en las cuentas de bancos que no tienen el contrato y no tienen el beneficiario. Entonces, hay necesidad de hacer el juicio sucesorio intestamentario para declarar herederos y poder cobrar las cuentas. Por eso sí es importante mejor hacer el testamento. Bien, lo que debe hacer es tomar la decisión, checar a qué notario puede acudir. Cualquier notario, su confianza. Que vaya ahí a uno que le quede cerca de donde usted se ubica y que vaya durante el mes de septiembre para que tenga este descuento, sobre todo. Y creo que las personas de la tercera edad no solamente es en septiembre, otros meses también. Es permanente. Es permanente. Gracias, abogado, como siempre. Con usted, Mayra, y un saludo al auditorio. Vamos a la pausa. Comuníquese con nosotros 3030-5307. Más adelante, hablemos de sexualidad. ¡Gracias!